Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es David Alba de IAS Automation. En esta ocasión vengo a presentarles el robot SCARA de Delta. Como ustedes ya saben, este es un robot SCARA de 4 ejes. Este robot puede llegar a alcanzar una velocidad de hasta 5000 milímetros por segundo. Cuenta con una repetitividad de más menos 0.015 milímetros. Actualmente Delta cuenta con dos modelos, uno con alcance de 400 milímetros y otro con alcance de 600 milímetros, que es este que tenemos aquí. Sus aplicaciones pueden llegar a ser muy variadas, desde pick and place, aplicación de pegamento, soldadura, atornillado, se le pueden montar cámaras u otro tipo de herramientas para efectuar mediciones. Los invito a que si quieren conocer más del robot, se pueden contactar con nosotros o nos pueden visitar en la página deltaelectronicsdistribuidor.mx. En su defecto también pueden agendar una visita a nuestras oficinas, a nuestro showroom. Ahí tenemos este robot, juntas más tecnologías. Gracias.